Claro, yo creo que desde el día uno cuando hablé con Claudia, sabía el objetivo que tenía al estar aquí. Sé que, y creo que es un tema que me gustaría tocar, no es el mejor momento del que estoy viviendo en este momento y no me asusta hablarlo y no me da miedo hacerlo tampoco, pero que sepan que estoy trabajando muchísimo y al final creo que todos trabajamos para eso, nadie trabaja para perder, ni para no meter goles, ni para no ganar, ¿no? Entonces, estoy muy tranquila en esa parte, sé que tengo todo el apoyo del club y que a pesar de que no sea un buen momento ahorita, entre comillas, porque al final así lo es y así creo que lo ven también ustedes, creo que este América está para cosas muy grandes y para eso se está construyendo y para esto se está invirtiendo tanto y de verdad que de mí se acuerdan de lo que van a ver de este América. ¿A qué se debe que tú no estés dominando el área de la manera en la que lo dominaste con Tigres con el América? Desde tu perspectiva, nosotros podemos tener 80 análisis, pero la única que sabe tiene que ver con algo anímico, tiene que ver con que la liga, con que le tienes que anotar equipos como Tigres con mejores defensas, tiene que ver con que no te dan parque, tú misma has perdido confianza, ¿con qué crees que tiene que ver el hecho de que no seas esa killer vestida de águila? La confianza la verdad que no la he perdido y de verdad que soy una persona muy, muy autocrítica y se los digo abiertamente, sé cuando tengo y sé y lo conozco que tengo áreas de oportunidad grandísimas y me encanta no ponerme límites por eso mismo, pero al final creo que son momentos y en el fútbol creo que también hay rachas y que al final así como quiero mantener todo lo bueno, también puede pasar todo lo malo y creo que ni está pasando todo lo malo ni todo lo bueno, estoy como en una línea media y obviamente que estoy trabajando porque eso se acabe, por revertir esa situación que obviamente yo quiero vivir aquí y lo que le quiero entregar a este equipo y al portar este escudo sé la responsabilidad que tengo y que sé que al final mi trabajo son goles. ¿Pero qué se debe, solo a la racha? No lo sé, la verdad que sí, como tú le dices, obviamente con Tigres era diferente porque al final estuve cuatro años y medio ahí, a la mayoría de mis compañeras jugué con ellas desde que estaba muy chiquita, ahora acá me encuentro con jugadoras que a muchas las conocía, a otras no, con unas me tocó llevar procesos muy jóvenes, pero al final el adaptarte a un equipo no es fácil, eso apareció en un principio creo yo cuando llegué aquí a la América y que empecé a marcar goles desde el primer partido, pero pues no, no es fácil y al final te digo, trabajo para revertir esa situación, no creo que entrene ningún día pensando que la voy a fallar ni que no voy a marcar un gol o que vamos a perder, al final estoy muy tranquila en esa parte porque no nada más estoy trabajando en lo futbolístico, sino en la parte mental que es algo que de verdad yo creo que no trabajamos cuando todo va bien, pero cuando empiezo a ver esas cosas de, ay, no todo va muy bien, ahora todo va mal, es cuando te enfocas en esas cosas y ahorita encontré a una psicóloga increíble que me recomendó por ahí la Jun. Pasa el contacto, uno nunca sabe cuál es la pregunta. Claudia Rivas, Claudia Rivas, bueno, bueno, estás a salvo, Maná, cuando dijiste la Jun era Claudia Rivas, estás a salvo. Sí, no, la verdad que muy agradecida porque te digo, estoy abriéndome a más cosas que yo creo que cuando todo va bien no te enfocas o no te das cuenta de lo que también pasa y es algo que también es muy importante y que también se tiene que trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!